Hoy comienzas una nueva vida, estás lista para volar a un mundo lleno de ilusiones, de aventuras y de amores. Hoy tus ojos brillan de otro modo, sueñan e imaginan cosas bellas. Y yo, que te quiero más que a nadie, le pido al cielo que te cuide, mi preciosa quinceañera. Yo te cargaba en mis brazos, tú me mirabas contenta, nada importaba en el mundo, si estábamos siempre juntos. El cielo se iluminaba, se acariciaba tu cara, y las estrellas bailaban, cuando tu voz escuchaba. Sueño mágico, sueño mágico, que se terminó. El tiempo que todo lo cambia, hoy te hace buscar otro amor. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela alto, no detengas tu ilusión. Vuela, 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 mariposa quinceañera, y no confundas la pasión con el amor. Vuela, 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 mariposa quinceañera, vuela alto, no detengas tu ilusión. Vuela, 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 mariposa quinceañera, pero yo te llevaré en el corazón. Para ti, mi alondrita preciosa. El cielo se iluminaba, se acariciaba tu cara. Y las estrellas bailaban, cuando tu voz se escuchaba. Sueño mágico, sueño mágico, que se terminó. Que linda está la mañana, que se oiga. Hoy que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantarán los ruiseñores. El día viene amaneciendo, y a la luz el día noció. Levántate de mañana, mira que él ya amaneció. Bueno, pues yo vine aquí a felicitar a Heidi. Muchas felicidades, ¿eh? Estoy bien nervioso. Un aplauso para ella, no es lo que sea de gran. Vamos a cantar esto. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, ajustadita en tu cama. Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santero, para venirte a cantar con la música del cielo. Con jazmines y flores, este día voy a adornar, hoy por ser tu quince años, te venimos a cantar. Ándale, pues venga. Felicidades, Heidi. No me esperas aquí, dime la verdad. Ahora, ¿sabes por qué viene? Porque me dijiste que te ves por todo bien. Me mandó un mensaje por MySpace, diciéndome que fuera a su fiesta, que se estaba portando muy bien. Y le dije, uno de los días hasta feo me sentí. Dije, no, es que tengo mucho trabajo, pero aquí está la sorpresa. Ahí está el regalo de la sorpresa. Aquí estamos desde Milwaukee, Wisconsin, gracias a Dios.